Música Sean todos ustedes, hasta el último niño de la última fila, muy, pero muy bienvenidos a un rato para imaginar con música. Soy su amigo Mario Iván Martínez y tendré el gusto, el enorme privilegio de ser su anfitrión y también su cuentacuentos en este concierto familiar que nos regala nada más y nada menos que la agrupación musical más importante de nuestro país, aquí en su casa, el Palacio de las Bellas Artes, nuestra Orquesta Sinfónica Nacional. Pero antes, la orquesta nos pide un momentito para tocar afinadito. Quiero dedicar esta tarde de cuentos a unos amiguitos muy especiales. León, Victoria, Isabela y claro, por supuesto, la pequeña Gael, amantes de la música y de los cuentos, niños inteligentes e inquietos. Vamos a iniciar este concierto con un vals. ¿Y qué es un vals? Ah, pues es un elegante baile, generalmente de ritmo vivo y rápido. La palabra vals proviene del alemán waltzen, que quiere decir girar, girar, girar y rodar. Fíjense que cuando el vals nació, hace más de cien años, se le consideraba un baile muy indecente, pues el caballero debía colocar su mano sobre la cintura de la dama. Era, digamos, la lambada de la época. Se caracteriza porque sus compases están en tres cuartos. ¿Y eso qué quiere decir? Ah, pues quiere decir que el primer tiempo del vals siempre es considerado como el tiempo fuerte. Y los otros dos son débiles. Al oír la palabra vals, enseguida pensamos en música clásica, ¿no? Pero lo cierto es que un vals es solo un género musical y puede estar en cualquier estilo. Por ejemplo, en forma de rancheritas mexicanas. El vals con el que abrimos este concierto fue escrito por Johann Strauss, hijo, allá por el año de 1860. Y déjenme contarles algo acerca de esta singular familia de músicos. A pesar de que su padre fue compositor y director de orquesta, Johann Strauss, papá, hizo hasta lo imposible para que su hijo no se dedicara a la música. Sin embargo, le salió el tiro por la culata, como dicen. Pues esto pareció impulsar aún más la vocación del niño. Y así, a los 17 años, el joven Johann se escapó de su casa por los continuos pleitos con papá. Strauss Jr. perseveró hasta convertirse en uno de los compositores más populares de su tiempo. Este notable músico austriaco es conocido, sobre todo, por sus valses. Tanto que le decían, el rey del vals. Formó una orquesta, la cual a menudo competía con la de papá. Y el vals con el cual damos inicio, nos recuerda la música popular de los habitantes de los bosques de Viena. Sus cuentos, sus bailes y leyendas, inspiraron a su autor. Bien, pues comenzamos. No, claro que no podemos, no podemos, maestra. Gracias, cabina, nos hace falta un director, un capitán que lleve el timón de nuestro barco musical. Así que ahora recibimos en este escenario al maestro Rodrigo Cadet. Escuchemos, pues, con alegría esta pieza deliciosa. Cuentos de los bosques de Viena. Escrita por el rey del vals, el genial compositor. Johan Strauss Jr. ¡Gracias! 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 más famosos. A continuación, tengo para ustedes el patito feo. Nuestra historia da inicio junto a un hermoso lago que resplandecía bajo el sol. Ahí, junto a las aguas, había un viejo castillo abandonado y dentro de un hueco, en uno de los muros, se hallaba una patita, empollando pacientemente sus huevos. En eso, por fin, se rompió un cascarón. Un dorado patito asomó enseguida a la cabeza. Un segundo llegó al día siguiente. Y a este le siguió un tercer, y un cuarto, y un quinto, y un sexto. Lo primero que dijeron los patitos fue, ¡qué mundo tan grande, mamá! Pero la pata observó que aún faltaba el mayor de los huevos por abrirse, y éste era extrañamente grande y gris. En eso, una vieja pata se acercó, meneándose como barco en alta mar. ¡Buenos días, comadrita! ¿Cómo está? ¡Ay! Me siento muy fatigada, señora. Contestó la madre. Pues uno de mis huevos no quiere abrirse. Pero, mire, mire usted a mis otros patitos. ¿No son un primor? ¡Ay, sí! Oiga, qué chulos están, ¿eh? ¿Y cómo se parecen a su padre? De ese infame ni me hable, señora. No viene a darnos ni los buenos días. Se la pasa todo el tiempo chapoteando con los somormujos del río. Bueno, bueno, bueno. Ya no haga usted coraje y enséñeme, enséñeme ese famoso huevo. ¡Plumas de almohadón! Pero si éste es un huevo de guajolote, señora, que la han timado. No, no, no. Yo que usted lo abandonaría en el acto, en el acto. Y enseñaría a mis patitos a nadar cuanto antes. Recuerde usted que la zorra no puede comérselo si están en el agua junto a usted. De ninguna manera, señora. Contestó mamá. ¿Puedo esperar? Bueno. Es que San Pascual la bendiga, comadrita. ¡Adiósito! Y así, por fin, cuando cayó la tarde, el voluminoso cascarón se rompió.